En medio de las críticas por los altos cobros a pacientes COVID-19 en clínicas privadas, Carlos Yoluc, de la Asociación de Clínicas Particulares, se pronunció y afirmó que estos establecimientos han hecho un esfuerzo en los cobros a personas hospitalizadas con síntomas del coronavirus. El tema es que definitivamente tenemos que empezar por reconocer algo. Las atenciones COVID y sobre todo las atenciones de un paciente en COVID cuesta, no cuesta menos de 8.000 soles. Ya le volví a decir, solo como ejemplo, en Chile la cama UCI está en 12.500, estamos hablando de 8.000 acá, pero 8.000 no es lo que le estamos cobrando al CIS, sino 4.600. El vocero de la Asociación de Clínicas aseguró que habían acordado con la jefa del CIS que el tarifario para un infectado de COVID-19 en cuidados intensivos de un nosocomio privado por 21 días sería de 97.000 soles. Es decir, cobrarían 4.360 soles diarios frente al precio real de 8.000 soles, reduciendo así su tarifario al 50%. En cualquier circunstancia, en cualquier organización, 50% de descuento, como quiera llamarle, no es poca cosa. Entonces, no es que vamos a hacerlo, ya lo hemos hecho. Segundo, hemos atendido 530 pacientes sin siquiera recibir un solo. ¿Te parece poco eso? Sin embargo, este acuerdo quedó en el aire luego que se cambiara de jefe en el Sistema Integral de Salud. El último 20 de abril, el Ejecutivo emitió un decreto legislativo sobre intercambio prestacional para casos de coronavirus. Desde esa fecha, las clínicas y el Estado no concuerdan en cuánto se pagará por persona contagiada. El último martes, representantes del Sistema Integral de Salud, de la Asociación de Clínicas Particulares y del Ministerio de Economía se reunieron para discutir el tarifario del intercambio prestacional de servicios de salud para pacientes con COVID-19 debido a que no hay consenso entre privados y el Estado. Por su parte, el ministro de Salud, Víctor Zamora, confirmó que aún no llegan a un acuerdo con las clínicas privadas. Bueno, las negociaciones con la Asociación de Clínicas Privadas ya viene sucediendo hace aproximadamente tres semanas. No son negociaciones fáciles, estamos ambos tratando de llegar a un acuerdo dentro del marco de la ley que se nos permite para el Ministerio de Salud y dentro de los márgenes también de la empresa privada. El titular del MinSA señaló que el principal punto de entrampamiento para que esas negociaciones lleguen a buen puerto son los diferentes enfoques que el MinSA y las clínicas tienen para aproximar el costo real de tratar el coronavirus. Zamora señaló que pese a las discrepancias, se acordó iniciar un piloto para llevar a cabo el intercambio prestacional.